Yo te extrañaré, de lo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los setales, las diferentes cosas, lo que parecía no importante Si me hace más, invadiré, recordaré que Ahora, cuida de volver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más sorprendo que llegó tu tiempo, aunque Dios te ha llamado Para estar a su lado, así él lo quiso Pero yo nunca pensé, que dolía tanto No llores por mí, no estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay maldad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando me toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré, de lo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es por, puede esparcirse en un momento No llores por si no, no llores por sí, no llores por sí Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Darte un abrazo y nunca soltarte Más sorprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que te volviera a caer Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Es tan bello aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te voy a partir Espero veré aquí Ya te extrañaré Tengo por seguro Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias